Gracias. Como muy difícil. ¿Por qué? Es como que hace que te sientas que ya quedan muy... ¿Por qué? Pues sí. ¿Por qué? Sí. ¿Le dices por qué? Para adelante. Te dice que no recuerdas nada de lo que pasó anoche. Y por anoche me iba a botar tocor su cuatro meses y medio de programas. Cállate, cálmate. Qué hermacho. Una pregunta más y te lo juro que es como el mortal. Te lo juro. Bueno, Meli, yo... Para continuar con esta ceremonia me encantaría poder conversar con un hombre y con una mujer. Así que le pido por favor que se acerque hasta acá Liz y Michael. Chiquillos, hagamos un recuento porque si miramos para atrás, ustedes han tenido una historia bastante particular. Partieron de Jotes. Luego estuvieron como pareja. Luego volvieron a ser Jotes. Han peleado. Se han acercado. Se han ayudado. Se han acompañado. Yo creo que no podemos negar todos que existe un vínculo entre ustedes. A estas alturas del programa siento yo que hay una preocupación y un cariño que son verdaderos. Quiero partir contigo, Liz. Y quiero preguntarte si tú quieres continuar en este programa, en lo que resta de este programa, en la competencia y la convivencia, compartiendo con Michael. ¿Qué es la de esta competencia? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? No sé, es muy... No sé, estoy un poco nerviosa. ¿Sí? Sí, me gustaría. Sí. Bueno, te tengo que preguntar lo mismo a ti, Michael, y te repito, sin ponerle ningún nombre, entendiendo que hay un vínculo acá, ¿te interesa seguir en la competencia junto a Liz? Lo que hablaste del vínculo de verdad, pasaba por cosas malas y buenas con la Liz, y nada, yo creo que este viaje lo tenemos que continuar junto con la Liz, y ver qué pasa y hasta dónde llega esto. Yo les pido que se comprometan con esta recta final, creo que lo pueden hacer muy bien juntos, creo que se tienen menos fe de la que deberían tenerse, y quién sabe si están ahí, cerquita, y quién sabe si pueden ganar, entonces, juéguensela. Están formando entonces esta pareja, que ya pasarían a ser la tercera pareja, y están entonces Liz y Michael en la recta final. Felicidades, chicos. ¡Chill! Otro tipo raro, ¿te? ¿Tenés de fe? Te ha tocado luchar en la vida igual que a mí, güey, y aquí te pasaban un montón de cosas, pero vos seguías y te levantabas, y vamos felices, un día más, vamos arriba, vamos a hacer algo entretenido. Se te agradece más que la chucha, vos sois de mi amigo aquí, voy en Dudú, y es súper doloroso esto, pero a ver, para siempre, compañero. Gracias. Te quiero mucho. Chita, bebo. ¿Sabes qué? Es como que caes el cielo con los manos. ¿Qué tienes? ¿Qué cosa? No sé, todo. ¿Qué es lo que tienes aquí? Amigos. ¿Qué es lo que tienes aquí? James. Hay que ser hogar Toda la chiquita Con su barrio Es una chiquita Por ella Quédate con las palabras Que te dijo Hernán Están muy bonitas